¡Ay! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¿Acaso tú eres la detective? Sí. No era lo que esperaba. Es un disfraz, señora. Ni a usted ni a mí nos conviene que nos vean juntas. Lo único que te voy a pedir es que hagas muy bien tu trabajo. Necesito que investigues si mi marido me es infiel. Claro que sí, señora. Mariana, por favor. ¡Cállate! Nos van a correr a todos por esto. Es tarde. Ya estoy dentro. Me haré pasar por una chica común. Haré que se enamore de mí y una vez compruebe que es un infiel, mi trabajo habrá terminado. Mariana, confío en ti. Espero de verdad no me defraudes. No sabía que tienes esposa. Sí, la tengo. Pero todo se está yendo al carajo. Es como si fuéramos dos desconocidos compartiendo nada más una cama. Ya no puedo seguir con esto. Así que de esto se trata todo. Terminaste enamorándote del hombre al que tenías que engañar. Ay, perdón, 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 perdón. Aquí adentro está el dinero y la información que le pedí, ¿verdad? ¿Acaso tú eres la detective? Sí. No era lo que esperaba. Es un disfraz, señora. Ni usted ni a mí nos conviene que nos vean juntas. Ay, ya, ya. Como sea. Mira, lo único que te voy a pedir es que hagas muy bien tu trabajo. Necesito que investigues si mi marido me es infiel. Claro que sí, señora. Pero ten mucho cuidado con él. No me molestan a los aracones. ¿Tienes la información que te pedí? Mariano, si sigues haciendo esto, te van a quitar la placa y yo no podría hacer nada para ayudarte. Ya dime, ¿la tienes o no? Nos van a correr a todos por esto. Es tarde. Ya estoy dentro. Pero, ¿conseguiste algo que de verdad me sirva? Juega tenis los martes, siempre a la misma hora, en la cancha número 5, de 6 a 7. De vez en cuando va al club marítimo y a la biblioteca, pero fuera de eso nada. Hoy es martes, ¿verdad? Sí. Si me apuro, de seguro lo alcanzo. Mariano, por favor. Cállate. Y háblale a tu mujer, que voy a necesitar de su guardarropa otra vez. Está bien. Solo lo hago por ti. ¡Cool! ¡ 건 sal, Dios! Os Gregory, que voy a necesitar de su guardarropa otra vez. Estigenme desandaquática. ¡Sí! Se encuentra bien, señorita Creo que me fracturé el tobillo Me duele muchísimo No creo que se haya fracturado Fue un simple tropezón y ya Pero me duele mucho Si se hubiera fracturado, no pararía de llorar, señorita Si quieres, puedes tutearme Siento raro que me hables de usted Para nada, señorita Yo a usted no la conozco de nada Y no creo que sea lo correcto Espero que se recupere pronto Oye Oye, ¿qué te pasa? ¿Piensas dejarme aquí tirada? ¿Y qué quieres que haga? Pues no sé Que me levantes y me lleves a una banca No me puedes dejar aquí tirada ¿Por qué siento que estás exigiéndome algo? No me gusta su tono, señorita Yo no tengo la culpa de que usted no coordine bien sus pies Para la próxima, recuerde Primero pie derecho Luego el pie izquierdo Sin cruzarlos Para que así deje de hacerse daño a usted Y deje de hacer perder el tiempo a los demás Y se supone que esas son las palabras de un caballero Esas son las palabras de un hombre Al que no le gusta perder el tiempo con tonterías Eres un patán, eso es lo que eres Es usted libre de pensar lo que quiera ¡Ay! ¡Me duele! ¿Que no querías que te ayude? Pero no de esta forma Es la única forma que conozco Uy, eres un estúpido De caballero no tienes nada Listo, señorita Este patán ya cumplió Espero que tengamos el gusto De no volver a vernos nunca Lo mismo digo ¿Tú? ¿Qué demonios haces aquí? Aquí trabajo Llevo años viniendo a esta biblioteca Y nunca te había visto Soy la nueva bibliotecaria Maldita sea Era un lugar al que disfrutaba venir Espero que te corran pronto para poder volver Oye, espera ¿Qué quieres? Solo quería disculparme Me comporté como una loca el otro día Y no quiero que dejes de venir aquí solo por mí Siento una gran admiración por las personas que reconocen sus errores Supongo que debería disculparme yo también Tampoco suelo comportarme de esa manera Solo que me sacaste un poco de mis casillas Disculpa aceptada La mía también Oye, y dime ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Encontraste el libro que buscabas? Sí, aquí lo tengo Muy bien ¿Les mucho? Sí Cuando era niño no tenía muchos amigos Así que tuve que encontrar la manera de entretenerme Fuiste un niño solitario Sigo siendo un hombre solitario Nunca se me ha dado bien eso de conectar con las personas Prefiero los libros Si quieres yo puedo ser tu amiga No creo que sea un buen amigo No sabes si no lo has intentado Muy bien Amigos entonces Isaías Leonor ¿Y bien, Leonor? ¿Qué le pasó a tu cabello? Es muy cambiante Pero eso es algo irrelevante ahorita ¿Y bien? ¿Qué hacen los amigos? Pues muchas cosas Hablan, salen a pasear A comer Deberíamos ir al club ¿Qué club? Al club marítimo ¿Te gusta la idea? Sí, claro Muy bien Leonor Entonces seremos dos amigos Que bajan al club marítimo Perfecto Que luego, siatures con tus vajos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La tengo, pero todo se está yendo al carajo. Es como si fuéramos dos desconocidos compartiendo nada más una cama. Por miedo a estar solos, aunque la verdad ya no sé si es peor esto que estar solos. Lo siento mucho. No, tú no tienes nada de qué preocuparte ni por qué disculparte. Vamos afuera. El mar debe estar muy lindo a esta hora. Si supieras que tengo mucho por qué disculparme. ¿Y bien? Ya no puedo seguir con esto. ¿De qué estás hablando? Claro que vas a seguir. Te pagué mucho dinero, así que esto se termina hasta que yo lo diga. ¿De qué está tu dinero de regreso? Puedes hacer con él lo que quieras, pero conmigo ya no cuentas. Pues, ¿qué fue lo que pasó? Vas muy bien. Lo tienes comiendo de tu mano. Pero, yo necesito más. Necesito saber hasta dónde es capaz de llegar. Así que en tu próxima cita con él, te voy a pedir que lo beses. Ya basta. Esto no está bien. Él es un buen hombre. Él ni siquiera le ha hecho nada. No se merece todo lo que le está haciendo usted. Si te vas por esa puerta, te juro que te vas a arrepentir. Ya, dime, ¿a dónde vamos? Ya casi llegamos, no sé, desesperada. ¿Te da miedo caerte? No, confío en ti. ¿De verdad confías en mí? Sí, claro. Gracias. La ciudad se ve hermosa desde aquí. Tú te ves hermosa de todos lados. Leonor. Sí, dime. ¿Qué pasa, Isaías? Te quiero. Te quiero. Yo también te quiero. No entiendes. ¿Qué es lo que no entiendo? Nunca se lo había dicho a nadie. Nunca le habías dicho a nadie, te quiero. Así que de esto se trata todo. Por eso es que dejaste de trabajar para mí. Qué cliché eres, cariño. Terminaste enamorándote del hombre al que tenías que engañar. El león terminó enamorándose de la oveja. Y tú, mi amorcito, ¿también te enamoraste o solo es una más para agregar a tu gran lista de conquistas? A ver, Carla, ¿de qué estás hablando? Leonor, ¿la conoces? Claro que me conoce. Yo la contraté para que te investigara, para que se acercara a ti y te enamorara. Necesitaba saber si me estabas engañando, si tenías a otra o si la estabas buscando. Al parecer creíste haberla encontrado, ¿no es así? Pues yo te tengo una noticia. Todo fue falso. Y me costó bastante dinero conseguirte esta amiguita. Espero que la hayas disfrutado. Porque esto se termina hoy. Leonor, dime que todo esto es mentira. Lo siento, Isaías. Yo no quería. ¿No querías qué, Leonor? Te hablé de mis sentimientos. Te dije cuánto me costaba abrirme ante la gente y... ¿Nada de eso te importó? ¿Y Isaías, por favor? Por favor, nada. Ni siquiera se llama Leonor. Ese nombre es falso. ¿Por qué sigues disfrazándote, querida? ¿Dónde quedaron tus trajecitos, las corbatas? ¿En serio te creíste todo ese cuento de la princesa? Ya casi es medianoche. Deberías de irte antes de que te conviertas en una calabaza. Ni siquiera fuiste capaz de decirme tu verdadero nombre. ¿Cómo te llamas? Marían. 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 Me hubiera gustado que fueras real. Isaías, soy real. Dejé de fingir porque... 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 porque yo... porque te enamoraste de él como una tonta. Pobrecita de ti. Caíste como todas lo hemos hecho. Pero no te culpo. Sus encantos... son irresistibles. Pero ya. Es momento de despertar. El cuento se acabó. La magia se fue. Es hora de que la rana regrese a su charco. Ay, es verdad. Tienes que buscar un nuevo charco. Te dije que te ibas a arrepentir. Voy a hacer que te quiten tu placa. Olvídate de tu empleo, de tus amigos, de tu vida. Porque te juro que voy a arruinártela. Tú no vas a hacer nada, Carla. Por supuesto que haré muchas cosas. Nos vamos a divorciar. Te vas a quedar con la mitad de todo. El dinero, las casas, los chates, las empresas, las necesitas todo. La única condición es que te olvides de ella para siempre. ¿Y tú? ¿También te olvidarás de ella? Será como si nunca hubiera existido. Acepto. Trato hecho. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me defendiste? Es lo que hacen los amigos, ¿no? Es lo que hacen los amigos, ¿no? Al igual, No irá no me pierda. Conocке los amigos, ¿no? Amén.